¡Hola! ¿Alguna vez habías oído hablar de las palabras homófonas? Yo no entiendo nada. Pero, ¿esa palabra existe? ¿Qué dice esta? ¿Esa palabra existe? Pues claro que sí. Las palabras homófonas son aquellas que suenan exactamente igual, pero que se escriben diferente y también tienen otro significado, como vaca con V y vaca con B. Por eso, muchas veces cometemos montón de faltas de ortografía. Y hoy vamos a ver la diferencia que hay entre hay, hay y ahí. Te lo cuento en otro vídeo de Aprender con Onda. Si yo te dijera ¡Ahí hay un niño que dice ¡ay! ¿Cómo te quedas? ¿Sabrías escribir esta frase sin faltas de ortografía? ¿Qué es eso? Pues que no cunda el pánico, porque vengo a explicártelo. El verbo hay, que viene del verbo haber. Por ejemplo, en Palma Palmilla hay mucha diversidad cultural. O en el Parque Martiricos hay un estanque enorme. Hay hace referencia a la existencia de algo. ¿Lo comprendes? Es muy fácil recordar cómo se escribe, porque proviene de ese verbo haber. Entonces sabemos que va con H y con B. Y muy importante, con la Y. Pero ahora la cosa cambia. Cuando se usa ahí, ahí es un adverbio que indica lugar. Por ejemplo, La comisaría de Palma Palmilla está ahí, al lado del Centro Ciudadano, Valle Inclán. O Toma, tus apuntes. Gracias, déjalos ahí, encima de la mesa. Ahí es un adverbio, recuérdalo. Y lleva H, sí, pero no en cualquier sitio. Recuerda que aquí es una H intercalada. Y al ser una palabra aguda, se tilda la letra I. Ahí. Exacto, ese tipo de ahí. Ahí es una interjección que se utiliza para expresar dolor u otros sentimientos, como acabamos de ver, a que tú también te das con el meñique con el pico de la cama. O también sirve para expresar situaciones de alegría, como ¡Ay, qué ilusión! ¡Mañana es mi cumple! Ahí es el más fácil de escribir, porque no lleva H. Y la I es una Y. Además, hay una forma súper fácil de reconocerlo. Y es que, la mayoría de las veces, va acompañado de signos de exclamación, para enfatizar ese sentimiento del que se está hablando. Así que es inconfundible. Bueno, y ahora creo que ya ha llegado el momento de enfrentarnos a esa temida frase, ¿no? Ahí hay un niño que dice ¡Ay! Vamos poco a poco. Hay que rellenar los huecos. Mmm, ahí quiere indicar un lugar, ¿no? Y por la entonación, sabemos que la última sílaba es tónica. Entonces, ¡Muy bien! Usamos el adverbio ¡Ay! Y ahora nos dice que ¡Ay un niño! Es decir, expresa existencia. Toca usar... Eso es el verbo ¡Ay! Y por último, la oración nos dice que el niño dice ¡Ay! ¡Está expresando una emoción! Entonces... Exacto. ¡Ay sin H y con Y! Y por supuesto, entre exclamaciones. ¡Bien! ¡Ya lo has entendido! Ahora toca practicar para afianzar esos conocimientos. Os dejo unas oraciones por aquí para que las rellenéis con el ¡Ay correcto! Recuerda que en el canal de YouTube y en nuestro perfil de SoundCloud tienes más vídeos y audios para repasar las reglas de ortografía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Puedes mandarnos tu respuesta o contactarnos en el 656-60-8514. Comparte este vídeo con tus amigos, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Y en la cajita te dejo la respuesta a estos ejercicios. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós! ¡Adiós!